El 19 de abril de 2016, Gerardo González Valencia hermano de Rosalinda, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenido por la policía de Uruguay, cuando recogía a sus hijos de la escuela. Ese día, le quitaron la careta de empresario millonario, que había llegado de México para abrir tiendas de conveniencia en Sudamérica. Gerardo González Valencia, señalado por la DEA como uno de los líderes de los Queenies, brazo armado y financiero del cártel Jalisco Nueva Generación, se había mudado a Uruguay, con la finalidad de empezar una nueva vida con su esposa y sus tres hijos. Varios detalles hasta ahora desconocidos sobre González Valencia, fueron expuestos en un memorando de sentencia que sus abogados sometieron, en una corte federal de Washington, al que Noticias Univision tuvo acceso. De acuerdo con el medio antes referido, el líder de los Univision tuvo una vida llena de lujos, entre estos, destacan varios viajes a África para cazar animales, que era uno de sus pasatiempos favoritos. En julio de 2013, su esposa y dos de sus hijos fueron de cacería a Botsuana, en el sur de África. Ya habían viajado a ese continente en 2008 o 2009. En una de las imágenes difundida por Univision, se le observa posando sonriente frente a los animales, Univision señala que mató a tiros a un leopardo y una gacela orice, uno de los mayores trofeos de los cazadores por los espectaculares cuernos en espiral del animal. El gobierno de Botsuana le otorgó un permiso a su nombre para practicar la cacería en los safaris y ojankalits, un sitio con lujosas cabañas que ofrece a sus visitantes pasear cerca de elefantes, leones, tigres, leopardos, hipopótamos, cocodrilos y jabalís. Además, en abril de 2016, él y su familia se fueron de vacaciones a Europa y distintos lugares de Sudamérica. En el documento al que tuvo acceso Univision, también se narra el último viaje que hizo antes de ser arrestado. Se trata de un viaje a Brasil en 2014, donde acudió a varios partidos del Mundial de Fútbol, incluidas las semifinales y la final del torneo, que disputaron Argentina y Alemania. El documento también incluye más fotografías de safaris en África, de la fiesta de cumpleaños de uno de sus hijos y de sus tiendas en Argentina, así como itinerarios de viajes a varios países. También incluyen varios e-mails y cartas en las que sus familiares suplican clemencia a la jueza que revisó su caso y lo sentenciará. Pido compasión para mi padre, se lee en una misiva redactada por la hija mayor de González Valencia, de 18 años. Es un buen hombre, escribió a su favor la tía abuela de su esposa, informó Univision. Gerardo González Valencia fue extraditado a Estados Unidos a mediados de 2020 y el pasado 22 de diciembre, se declaró culpable de un cargo de conspiración para distribuir 5 kilos o más de cocaína. De acuerdo con Univision, el gobierno estadounidense acordó retirarle un cargo relacionado con la venta de metanfetamina. Su sentencia estaba prevista para este pasado jueves, sin embargo hasta ahora no hay registros de que se haya emitido. Sus abogados han solicitado a la jueza que lleva su caso, que no reciba más de 16 años de prisión, afirmando que su participación en los Queenies fue efímera y limitada, y que no incluyó el uso de armas de fuego, además de que abandonó esa organización criminal en 2009, cuando se mudó a Argentina y Uruguay, para comenzar una nueva vida. Sin embargo el Departamento de Justicia estadounidense asegura que se trata de un criminal sanguinario, que entregó rifles de asalto a los aliados del cartel Jalisco Nueva Generación, además que ordenó al menos tres asesinatos, y que estaba en la cúpula de los Queenies, desde donde operó una red de tráfico de drogas, que se extendía a tres continentes. El objetivo del acusado era ganar la mayor cantidad de dinero posible mediante la distribución de drogas. Él actuó sin preocuparse por las vidas perdidas en la obtención de territorio, para su operación de narcotráfico, ni por las familias de las personas a las que ordenó matar, cita el documento de acuerdo con Univision. Los fiscales han solicitado se le dicte cadena perpetua, ya que es la única vía que evitaría que retome su reino criminal en México, donde lo espera su cuñado, Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con Univision, Gerardo González Valencia, fue detenido por primera vez en 1998 cuando tenía 20 años. Lo arrestaron en Atlanta, Georgia por posesión de metanfetamina con la intención de distribuirla. Fue declarado culpable y un juez le impuso una sentencia de cuatro años de prisión y un año de libertad supervisada. En enero de 2001, mientras cumplía el tramo final de su sentencia en una casa de transición en Oakland, en el norte de California, pidió permiso para salir a buscar trabajo, pero nunca regresó. Solo le faltaban seis meses para que lo liberaran. El gobierno estadounidense afirma que regresó a México y se involucró de lleno en las actividades criminales de sus hermanos, Abigail y José González Valencia. El primero señalado como el fundador de los Queenies, actualmente preso en el penal de máxima seguridad del altiplano, mientras que José González Valencia, detenido en Brasil en 2017 y extraditado el mismo año a Estados Unidos, se declaró culpable de narcotráfico y está en espera de su sentencia. Los abogados de González Valencia refirieron que decidieron difundir las fotos personales de su cliente y los itinerarios de viajes que se realizaron desde 2008, para demostrar que este no se escondía, ni actuaba como líder de una organización criminal. En 2009, el señor González Valencia se abstuvo de involucrarse más en actividades ilegales, y comenzó una nueva vida al mudarse a Argentina y abrir un negocio de tiendas de conveniencia, señala el memorando firmado por los abogados de González Valencia. En 2011, se mudó con su esposa e hijos a Argentina, y luego a Uruguay, debido a las preocupaciones que tenía sobre la seguridad de su familia que reside en México. Ya no estuvo involucrado en ningún aspecto de la conspiración para distribuir cocaína, incluso en el aspecto financiero, señalaron sus abogados de acuerdo con Univision. En 2009, supuestamente vendió su negocio de productos de higiene en México, y reinvirtió las ganancias en la apertura de una tienda llamada Conor Store, en Buenos Aires, Argentina. Dos años después abrió una sucursal, y ambos establecimientos atendían a unos 1.750 clientes, de acuerdo con sus abogados, que señalan que la frecuencia de sus viajes familiares es inconsistente con la conducta de alguien que, según el gobierno, actuaba en ese momento como líder de una organización criminal. Por su parte, Wendy Amaral, ex esposa de González Valencia, relató en una carta que envió a la juez, que huyeron a Sudamérica para vivir en un ambiente saludable lejos de la violencia en México y comenzar una nueva vida. Elegimos vivir solos, lejos de todo lo que habíamos conocido en México, con el propósito de darle a nuestra hija, y dos hijos una vida diferente a la que teníamos, dijo Amaral de 42 años, informó Univision. El capo y su familia se establecieron a principios de 2012 en Punta del Este Uruguay. Sus hijos se matricularon en escuelas y jugaban fútbol después de clases. Los domingos asistían a una iglesia cercana, haciéndose pasar por una familia normal sin problemas con la justicia. Wendy Amaral conoció a González Valencia en 2002 y se casaron poco después, cuando ella tenía 22 años. A pesar del violento negocio en el que se desempeñaba su ex marido, ella lo describe como un hombre muy tranquilo. Le encanta comer en casa y cocinar. Siempre ha sido muy curioso, siempre está buscando todo tipo de conocimiento. Solía reírse mucho. Recuerdo reírme mucho juntos en ese entonces. Él tenía esta energía contagiosa, escribió ella en su carta, de acuerdo con Univision. Sin embargo y pese a los alegatos de sus abogados y familiares, cuando lo detuvieron le encontraron 45 celulares, un teléfono satelital y 11 Natbox. Alcanzó a romper su iPhone antes de que le pusieran las esposas, para que la policía no pudiera revisar su contenido, señaló Univision. Además, tenía varios documentos de identificación falsos, incluyendo un pasaporte mexicano y una credencial para votar de ese país con su fotografía, pero con el nombre de Alonso Ibarra Torres. También tenía dos actas de nacimiento, una que indicaba que nació en California, y otra que decía que es originario de Michoacán. Univision Noticias agrega que durante su estancia en la cárcel de Uruguay, González Valencia amenazó de muerte al ministro del Interior de Uruguay, al quejarse que lo tuvieron desnudo con temperaturas bajo cero. Si el ministro del Interior Eduardo Bonomi sigue mandando a sus guardias a torturarme, que busque el puente más alto del Uruguay, donde lo voy a colgar, se lee una declaración que firmó el capo, que el Departamento de Justicia presentó ante la juez, en donde además, compartió la copia de una nota periodística del suceso. Además, la fiscalía citó registros carcelarios proporcionados por el gobierno uruguayo, uno de los cuales indica que González Valencia aprovechó en octubre de 2019, un fallo en una cerradura electrónica para salir de su celda, y al volver les dijo a dos guardias, esta noche los mataré. Luego, en febrero de 2020, le arrojó cloro a un celador que hacía un control de rutina, y unos días después, amenazó con estrangular a otro oficial usando sus esposas. El largo historial de tráfico de drogas del acusado y su reiterado desprecio por la ley, incluso mientras estaba encarcelado, justifican una sentencia dura, solicitó el gobierno estadounidense. Su experiencia con el sistema de justicia en este país y en otros lugares, demuestra que el tiempo en la cárcel por sí solo, no es un disuasivo adecuado. Por lo tanto, una cadena perpetua es apropiada, expusieron los fiscales estadounidenses, informó Univision Noticias. Gerardo González Valencia se encuentra actualmente recluido en el centro de detención Alexandria, en Virginia.